Hola amigos, en esta ocasión un trago campechano, una cuba campechana, ponemos hielo en un vaso, ahí lo tenemos, seguido de que un ron especiado, aquí está, este es muy sabroso, y contamos 5 segunditos, ahí está, seguido de que, miren, refresco de cola, sí, dulce, espumoso, refresco de cola, el más conocido es este, ahí lo tenemos, refresquito de cola, este trago es pintadito, ¿por qué?, porque es campechano y le vamos a poner agua mineral, amigos, así es, agua mineral, lo descapamos y ahí va, miren, burbujea, exquisito trago campechano, amigos, la cuba campechana sí es, con refresco de cola y agua mineral, exquisita, vamos a revolver un poquito, y los invito a que se suscriban a mi canal, y me dan like en todos los videos, y saben, activen la campanita para recibir más y más videos, y voce y disfruten este trago, salve.